La mañana, ¿no? La mañana, sí. ¿Cuándo hay que haber por el 16? 16. ¿Qué me invas? ¿Todo bajo el 3. ¿Todo bajo el 3? Sí. ¿Lo bajo el 3? ¡Adiós! 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 ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Sí? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¡Adiós! ¿De qué lado? 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 ¿Fue Vista?